Barcelona presentó un informe médico respecto a la situación de Matías Ollola que fue operado este lunes de su rodilla derecha al presentar una molestia durante un entrenamiento. El cuadro torero señala que la cirugía fue todo un éxito y desde el día de mañana el jugador inicia su periodo de recuperación con sesiones de terapia. Independiente del Valle comprará el pase de Jonathan Baumann. La dirigencia del cuadro zangolquileño ya trabaja en las gestiones para comprar el pase del delantero argentino Jonathan Baumann, actual goleador de la Liga Pro con 24 tantos. Así lo dio a conocer el programa de una de marca 90. El delantero boliviano Marcelo Moreno Martins, goleador de las eliminatorias sudamericanas, se pronunció sobre el supuesto interés por parte de Barcelona Sporting Club. ¿Barcelona de Guayaquil? Pues tengo contrato con el Cruzeiro un año más, por ser delantero, por estar pasando un buen momento en la selección, por ser el goleador de las eliminatorias, existen varios rumores. A mí siempre me llegan ese tipo de rumores, a mi empresario también, pero por el momento nada concreto. Cuando tenga algo concreto la prensa lo va a saber inmediatamente porque muchas veces se hablan muchas cosas que no son ciertas. Yo sigo trabajando muy fuerte para hacer las cosas bien aquí en el club y en la selección. Mencionó Moreno Martins en área deportiva FM. Esteban Paz, presidente de Liga Deportiva Universitaria de Quito, respondió ante las declaraciones de Neisser Reasco, histórico jugador ecuatoriano y padre de Yorcaef Reasco. El padre del actual jugador de Liga de Quito demostró su inconformidad por las ofertas de renovación de contrato de su hijo con el cuadroalbo y Esteban Paz respondió por ello. Me parece que Neisser está perdido, habla por hablar. Más de lo que se ofertó no se le va a ofertar y tiene todavía un año de contrato. No vamos a aceptar que el padre venga a someternos o presionarnos, él tiene una oferta sobre la mesa y eso no va a cambiar. Mencionó Paz en Radio Cobertura FM. Por otra parte, Pablo Marini de D de los Salvos expresó tras no poder sostener el resultado y empatar a uno antes del fin en Casablanca. Es un equipo con muchos juveniles y se van a cometer errores. Sin duda estamos muy lejos de la Copa Libertadores. Nos golpeó mucho este empate. Con respecto a los refuerzos para el 2022, señaló No voy a hablar de ese tema. Faltan dos fechas y hay tiempo para analizar. Sería completamente desubicado de mi parte. Tenemos que jugar estos partidos y una vez finalizados tendremos tiempo para analizar. El profesor Gustavo Alparo, entrenador de Ecuador, ya trabaja con los jugadores convocados que de a poco se van sumando a la concentración en la casa de la selección. Los seleccionados iniciaron la semana con una activación en el gimnasio en horas de la mañana, luego de realizarse las pruebas respectivas. Cumpliendo con una doble jornada de trabajo, los tricolores también trabajaron en el campo de juego, preparándose desde ya para los próximos duelos por las fechas 13 y 14 de eliminatorias sudamericanas, donde Ecuador enfrentará a Venezuela en el Rodrigo Paz Delgado y se enfrentará a Chile en Santiago. Por otra parte, la delegación de Venezuela ya arribó a Quito para su partido con la tri. El cuadro de la Vinotinto, dirigido por Leonardo González, no tendrá en sus filas al delantero de Leverton, Salomón Rondón, por no encontrarse en condiciones óptimas, según comunicó la Federación Venezolana de Fútbol. El club Sport MLEC realizó una oferta por Luis Amarilla. Desde Argentina, de acuerdo a la información de la cuenta Sábado Eles, que da cobertura constante a Vélez Arfi, el club dueño del pase del delantero paraguayo, menciona que el cuadro azul realizó una oferta formal por el futbolista que actualmente milita en Liga de Quito. Un préstamo sin cargo y con opción a compra fue la propuesta de MLEC, misma que no llenó las expectativas del equipo argentino. Por su parte, el cuadro universitario tiene una opción de compra al final de la temporada, pero el alto costo de los derechos del goleador le impide a los salvos que ejercen esa posibilidad. Se conoce que el 50% del pase de Amarilla estaría valorado en 2 millones de dólares. Según información del periodista Roberto Bonafón, Barcelona Sporting Club iría por el fichaje de Jackner Corozo, actual futbolista del Elfín y de la selección ecuatoriana. Además, Bonafón menciona que Yorcae Reasco no está en planes del cuadro canario y que esté en busca de otro refuerzo. El director técnico del Valladolid, Joao Rojo, ha mostrado su descontento por la convocatoria de Gonzalo Plata a la tri. Otra vez vengo aquí a quejarme. El próximo partido voy a jugar sin goleadores. Tienen que parar. ¿Me he quejado por jugar domingo, miércoles y sábado? No, no me he quejado. Juego con toda la plantilla, pero juego con los míos. Los elijo yo. Con esto me dicen con quién puedo jugar y con quién no. Me seguiré quejando hasta que paren, enfatizó Pucheta. Además, el estratega del cuadro de Pucela destacó las cualidades del 10 de la selección ecuatoriana. Gonzalo ha tenido gasolina para 55 minutos, no le ha dado para más, pero han sido 55 minutos fantásticos. Gonzalo tiene eso. Estoy muy contento con plata. En el cierre de la jornada 13 de la fase 2 de la Liga Pro, el 9 de octubre, Fútbol Club remontó y ganó 3 por 1 al mande en el estadio Hawkeye. Martín Alaniz se abrió el marcador para los atuneros, mientras que Manuel Lucas, Dani Cabeza y Gualberto Caicedo anotaron para el Super 9, que se aferra a la posibilidad de jugar la final entre los azules. Culminada esta fecha, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Independiente del Valle es líder con 30 puntos, MLE y 9 de octubre lo escoltan con 27 unidades cada uno, Universidad Católica es cuarto con 25 puntos y Sociedad Deportiva Aucas es quinto con 20 unidades. En la próxima fecha, Independiente del Valle recibe a Meleca en el estadio Banco Guayaquil y 9 de octubre recibe a Delfín.